Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker compartiendo video demostrativo en el cual les voy a presentar un equipo reproductor de discos en formato Blu-ray fabricado por Samsung modelo correcto es BD-HM59C el cual está en muy buenas condiciones, solamente detalles estéticos porque pues vienen junto con otros equipos, son rayoncitos superficiales pero en general está bien esta unidad reproductora de Blu-ray maneja, acepta películas en ese formato, películas normales así como también películas Blu-ray en 3D, de hecho en la parte superior de la cubierta es una de las cosas que resalta a primera vista el logotipo Blu-ray 3D, miren ahí lo podemos ver Blu-ray 3D, ok? y también otra de las características que posee esta unidad es de que podemos conectar tanto memorias USB flash en el puerto frontal, también podemos conectar discos duros tradicionales que son los que tienen piezas movibles mecánicas al interior y también discos duros externos tipo estado sólido SSD, entonces el disco duro que están observando ustedes por un costado de esta unidad es un disco duro tradicional mecánico con capacidad de hasta 300 GB ese disco duro ya tiene material audiovisual, ya tiene varios clips de video, entonces lo vamos a poder reproducir sin problema otra característica de esta unidad es de que nos vamos a poder conectar a internet vía Wi-Fi, detectando alguna red, ingresando la contraseña, la clave y listo, ok? otra de las características o funciones de esta unidad en cuanto a términos de conectarse o ver material vía internet es de que nos vamos a poder enlazar con la plataforma de Netflix así como también observar o lanzar contenido desde nuestro dispositivo móvil, teléfono a través de la plataforma de YouTube, ok? entonces en cuanto a YouTube va a depender mucho de la velocidad que tengan ustedes contratada así como también va a depender de la extensión del video, si es un video pues no sé que dura unas 3, 4 o a lo mejor hasta 7, 8 horas, 10 horas, no sé también puede influir en el rendimiento, en que tan rápido lo termine de cargar otro factor también clave es la calidad del video, por ejemplo videos que son en 4K, 8K, esos videos ya son muy pesados entonces no se va a poder apreciar esa calidad con este tipo de dispositivos de igual manera no vamos a poder ingresar a aplicaciones como lo es Disney Plus, Paramount, HBO, que ahora es Max entre otras aplicaciones similares todas esas aplicaciones no se pueden visualizar en esta unidad solamente lo que es Netflix y YouTube, ok? en cuanto a otros formatos compatibles de disco contenidos en disco, podemos mencionar el formato DVD y también lo que es el formato CD tanto CD de audio música normal como CDs grabados en formato MP3 también son bienvenidos, ok? podemos visualizar fotografía, videos, música, contenidos en disco duro externo o memorias flash, ok? bueno, una de las características también de esta unidad es de que a pesar de que no tenemos el control remoto original y menciono esto que no lo tenemos porque así salen los equipos la mayor parte no viene con el control remoto es un producto usado cuenta con una tecnología que es Eninet Eninet es como cualquier conexión a traducido al español entonces en ocasiones hay veces que ciertos controles de equipos Blu-ray son compatibles o logran enlazar bien a pesar de que sean de diferentes marcas por ejemplo vamos a mostrar aquí un control Blu-ray de Sony que es el que uso para para operar mi equipo Blu-ray y tenemos otro control más largo que es el de la televisión entonces cualquiera de ellos dos en teoría podría ser compatible con esta unidad generalmente yo he visto que los controles que son asignados o designados para Blu-ray unidades Blu-ray son los que en la mayor parte de las veces son compatibles pero en este caso resulta que el control de la televisión que tengo este si es compatible de hecho aquí ya se le cayó un botón pero bueno este control si pude manejar el equipo y vean bueno ya apenas alcanza a ver aquí que dice TV abajo entonces este control originalmente fue diseñado para usarse con televisores y de hecho es el que venía con mi televisión mientras que este originalmente es para Blu-ray disc entonces mira nosotros queremos aquí navegar con en las flechas del control Blu-ray y nos va a poder en este momento ya tengo encendido el equipo y les voy a mostrar un poquito de como se va la interfase la interfase es muy agradable muy vistosa ahí lo podemos ver en estos momentos en el costado izquierdo superior tenemos una pequeña imagen una representación del disco la película que contiene la unidad de hecho ya hay una película en formato Blu-ray ya lista para reproducirla por eso aparece donde dice rep.disco reproducir disco ok el idioma igualmente ya se dejó el idioma español entonces miren ahorita lo voy a lo voy a manipular con el control de la televisión y con ese si voy a poder navegar miren aquí estoy navegando entre todas las las opciones que nos da estos son por ejemplo los sitios en línea para ver contenido en línea pero por experiencia pues los únicos que vamos a poder ingresar es Netflix y lo que es YouTube ok entonces aquí lo que el apartado de fotos por ejemplo si tuviéramos un disco que tuviera contenido de fotografía saldría alguna representación pequeña de que hay fotos lo mismo para videos música etc ok entonces aquí entramos al menú de configuración vamos a entrar al menú de configuración y hay varios ajustes que se pueden hacer aquí ajustes de pantalla y aquí ajustes para 3D el formato de la televisión varias varias funciones que se pueden lograr aquí ok entonces la única conexión que tiene o salida para la televisión es HDMI no hay otra conexión de salida y la salida de audio digital en este caso es coaxial ok para conectarte a internet necesitas entrar aquí donde dice red y posteriormente vas a entrar a configuración de red entonces aquí va a aparecer las redes disponibles y deberá aparecer tu red de tu de tu hogar o tu oficina entonces vas a ingresar vas a darle la flecha vas a presionar flecha derecha y de ahí va a aparecer este pequeño recuadro que te va a pedir ingresar la clave de seguridad ok vamos a entrar aquí y aquí te aparece el teclado para ingresarle la clave de seguridad una vez que hayas ingresado la clave que veas que está correcto entonces vas a ir aquí donde dice listo confirmas y automáticamente el equipo deberá de conectarse ok cancelar la entrada aquí lo vamos a cancelar porque yo ya estoy conectado ok pero aquí están las redes disponibles tú eliges la correcta ingresas en la contraseña y listo ok vamos a regresar ok vamos a ir a lo que es pantalla bueno sistema y aquí por ejemplo era lo que les decía la función de anynet plus entonces en este momento está encendido ok al igual que el inicio rápido está encendido ok aquí configuración del idioma ok menú de pantalla ahí está español tiene varios idiomas ok ahí estamos viendo un montón de idiomas que tiene pero lo vamos a dejar lo vamos a dejar así tal cual en español y bueno dejamos a un lado la configuración porque no vamos a andar mucho solamente quise mostrar lo que es cómo activar o conectarte vía wifi ok bueno entonces vamos a empezar con lo que es la reproducción del disco y al final vamos a dejar lo que es la conexión vía internet entonces vamos a reproducir aquí el disco ok a ver vamos a reproducirlo vamos a esperar un poquito y ahí está play ok ahí está reproduciendo vamos a quitarle el audio ok y ahí está reproduciendo vamos a darle que play y va a reproducir ahí está reproduciendo ahí se ve el tiempo déjame ver si podemos brincar esto me parece que no lo podemos brincar ok ahí están los avances ok creo que va a ser así ok ahí está mira vamos a poner el audio y vamos a ir saltando bueno no podemos saltar capítulos con el control que tengo solamente puedo avanzar a cierta velocidad ahí lo podemos ver ahí está mira estamos avanzando entre escenas vamos a poner un pedacito ok vamos a seguir avanzando vamos a avanzar más velocidad 5 6 7 7 es la máxima a la cual adelanta y seguimos ok regresamos un poquito ok ya lo regresé al inicio ok vamos a detener la reproducción hasta ahí más que nada por cuestiones del copyright ok vamos a expulsar el disco para este caso voy a tocar tocar no presionar porque son estos controles estos comandos son de tipo touch entonces solamente vamos a tener encendido stop playback y expulsar disco solamente son cuatro ok vamos a poner expulsar disco y aquí está es una película original en formato blu-ray ok la cual está reproduciendo de manera correcta y ahora toca el turno para reproducir lo que es una película de DVD original ok vamos a reproducir este formato DVD es un toquecito suave ok y ya prácticamente ya ahí está bien rápido que la detectó y aquí está otra vez en el menú pero del DVD ok vamos a darle play es que no le sirve la función de adelantar a mi remoto entonces vamos a adelantar a cierta velocidad y ahí va mira ahí va la película ok ok ahí está ok ahora vamos a ir con una película DVD pero en formato bueno perdón es una película grabada es decir es una copia ok es una película copia no es original lo mismo ahí lo identifica rápido y aquí tenemos el menú ok vamos a quitarle el audio por cuestiones de copyright damos enter para que haga la reproducción ya de la película y ahorita vamos a esperar unos segundos ok vamos a adelantarlo y ahí está corriendo a velocidad rápida vamos a avanzar más playback sonido ok ok vamos a avanzar más ok hasta ahí y ahí lo identifica como una película DVD ok muy bien ahora vamos a reproducir un disco de audio un CD en formato MP3 MP3 ahí está CD de audio ok ok voy a dar ok enter ok sí de audio ya aparece este menú ok reproducir fotos videos música vamos a ponerle que es música cargando ahí están todas las canciones la página número 1 de 11 11 páginas son que 3 5 son 10 canciones por página entonces vamos a darle enter en la primera y ahora vamos a empezar a tocar una pausa seguimos ok ahí está vamos a sacar ese disco MP3 y ya vimos efectivamente que sí es compatible con formato MP3 ok entonces hasta ahorita es compatible con películas Blu-ray no tengo ahorita una película en formato 3D pero es prácticamente lo mismo y para poder que que se pueda gozar de la experiencia en tercera dimensión de manera correcta y completa es necesario tener todos los elementos es decir el disco perdón el reproductor Blu-ray no va a ser todo el trabajo sino que necesitas tener un proyector que sea para 3D necesitas las gafas el televisor la película que está en 3D entre otras cosas tal vez ok pero esto es un buen comienzo el tener el Blu-ray ya en 3D ok bueno vamos a cerrar la compuerta ya en cuanto a discos eso discos Blu-ray DVD CD ya vimos que si los toca perfecto ahora vamos a ir con el disco duro externo que ya tenemos ya conectado entonces vamos a ir a lo que es a ver aquí en el vamos a subir aquí la imagen ok vamos a ir al apartado de mira aquí en fotos no hay ningún archivo yo doy enter y obviamente el disco no contiene ningún archivo de fotos vamos a dar enter en música tampoco no hay archivos de de música vamos a dar enter en video y dice que no hay tampoco vamos a cambiar de dispositivo cambiar por ejemplo ahorita me decía que no hay nada porque obviamente no hay disco pero ahora vamos a indicarle que lea el disco duro que está en el puerto USB y ahora vamos a ver música y me aparece estas carpetas aunque yo sé que ninguna de ellas tiene música lo mismo en videos ok aquí aparecen unos videos fotos lo mismo lo mismo salen estas carpetas pero yo sé que no hay nada de fotos ni de música videos si hay y vamos a reproducir parte de miren vamos a reproducir aquí bueno vamos a ir con con este y a ver el primer capítulo de esta ok vamos a adelantar un poquito vamos a ponerlo a velocidad rápida por cuestiones de copyright y llegará un momento en el cual vamos a a pausar perdón a reproducir a velocidad normal pero ahorita lo estamos viendo de manera rápida solamente para que vean ok ok estamos así a velocidad rápida ok ok aquí quitamos un poquito el sonido pero en sí ahí está el archivo reproduciéndose ahorita lo estoy haciendo a velocidad rápida y ahí está pausa seguimos ok ahí lo vamos a dejar ok y ya vimos que efectivamente si está reproduciendo ese video desde el puerto USB que está conectado al disco duro ok vamos a ir a menú principal ok y cada vez que querramos cambiar cada vez que querramos cambiar de dispositivo o de desde que fuente origen queremos reproducir los archivos entonces cambiar de dispositivo ahorita está seleccionado usb si quieren usar el disco seleccionamos el disco ahorita no tiene ningún disco pero aquí podemos cambiar si queremos que lea desde el usb o desde el disco que tenga al interior ok bien entonces vamos a pasar ahora a lo que es el contenido en línea o ver archivos multimedia en línea ok desde plataformas vamos a ir primero a netflix damos enter ok y nos vamos a esperar un poquito a que entre bien a la página la plataforma ahí está ahí está ok ahí está la plataforma de netflix y te da la opción comienza ya inicia sesión vamos a darle en inicia sesión como si ya estuviera registrado aquí en la cuenta no estoy registrado no tengo cuenta en netflix entonces solamente vamos a hacer una simulación para que sirva de ejemplo mira y aquí te pregunta que ingreses tu correo electrónico ok tu correo electrónico en este caso van a tener que borrar porque ya hay un correo electrónico aquí registrado entonces bueno hay que borrar o corregir esa cuestión y ya después es que le ingresan su contraseña datos etcétera no pero aquí ya está ya está ingresando a netflix ok quiere salir a netflix si yo como no estoy registrado entonces no puedo visualizar nada ok pero ahorita la conexión o el acceso a la plataforma lo hizo vía internet ok vamos a ir ahora a la plataforma de youtube ok y vamos a esperar a que se conecte a vía youtube mientras tanto vamos a a tomar aquí el dispositivo móvil y preparar lo que es un video para lanzarlo ok ok ah ok ya está ya está aquí en la en la plataforma mira ahí ya está y por ejemplo te pregunta accede con tu cuenta de google entonces ya aquí te va a preguntar si quieres ingresar con tu con tus datos o usando escaneando un código etc entonces esta es una forma muy efectiva también de de conectarte escaneas ese código qr que está a la derecha con tu teléfono y ya en el teléfono le ingresas el código que está en la parte inferior y ya con eso ya puedes acceder en este caso yo voy a evitar esa cuestión también puedes usar el control remoto para ingresarle tu nombre usuario contraseña etc yo voy a hacer esto de omitirlo de momento lo vamos a omitir y vamos a estar como un invitado ok aquí aquí ya estamos ya viendo contenido en youtube ok estamos conectados ok vamos a elegir este video donde aparece el paisaje verde que tiene una duración de 3 horas con 41 minutos 31 segundos y vamos a reproducir ese video vamos a darle en enter ok cargando y aquí por ejemplo quiero que presten atención en la calidad del video ya que va a ir poco a poco mejorando la calidad ok ahí tiene sonido ok entonces vamos a quitar el sonido solamente para concentrarnos en lo que es la calidad de la imagen ok entonces este es un video que hemos seleccionado desde la propia plataforma sin usar el celular mira ahí estamos viendo el video y presten mucha atención el tiempo en el cual va a terminar de procesar la calidad de este video y que se comience a ver ya con mejor calidad es más o menos 30 puede variar dependiendo la velocidad pero es unos 30 segundos un minuto puede ser minuto y medio tal vez varía mucho dependiendo de la calidad de su la rapidez de su conexión también ahorita por ejemplo yo tengo malamente tengo la mitad de conexión para dispositivos móviles entonces vamos a tener un poquito aquí de tiempo de demora ok para poder que se vea la imagen bien pero al final de cuentas si se va a ver la imagen bien ok va a haber una mejora de la calidad de imagen entonces aquí la estamos viendo todavía ok yo les voy a indicar cuando aquí ya lo detecte que está mejor ok ahí sigue sigue todavía se sigue viendo en calidad estándar calidad así baja no es muy alta y ahí sigue avanzando el video todavía la calidad está pendiente miren todavía no se alcanza a ver tan tan definido ok y como les digo depende mucho la velocidad que tengas entonces yo ahorita tengo problemas con la red no está tan rápida como suele estar entonces eso me va a afectar el tiempo en el cual la imagen se vea de mejor calidad ok va a retrasar pero este video lo está reproduciendo vía internet y todo marcha fluido hasta ahorita ok a pesar de que la calidad no es todavía no se muestra la calidad alta ok ahí está aquí ya acaba de mejorar la imagen ya se acaba de mejorar mucho la imagen y ya podemos ver mejor detalle mira ahí podemos ver mejor detalle de los árboles todo el panorama mira aquí podemos ver mejor detalle ok en algunos casos va a mejorar posiblemente pueda mejorar un poquito más pero ahorita ya se notó el cambio ya está mejor mira ya se alcanza a ver mejor todo el el panorama ok esto lo está transmitiendo desde internet ok vía internet desde la plataforma de youtube ok ahí está sigue teniendo audio ahí está ok y ahí podemos ver mejor detalle de todo mira ok ahí está detalle ya está mejor y ya se mira mejor el video ok bueno entonces vamos a detener el video vamos a dar stop stop o pausa ahí está ya lo detuvimos el video y ahora vamos a regresar ahí está ahí estamos en la página y a ver si no me saca si creo que le pulse una vez una vez de más exactamente si me sacó ok no hay problema vamos a transmitir un video ahora pero desde el celular hasta el dispositivo blu-ray ok déjame ver ahorita cual de todos ah ok déjame ver más o menos como cual puedo transmitir ah ok voy a transmitir uno de mis propios videos aquí voy a transmitir este video ahí está este video lo voy a transmitir y a ver ok pero para ello necesito si necesito primero entrar a la plataforma entonces permítame vamos a hacerlo otra vez vamos a ingresar a youtube enter ok iniciando el navegador ok yo creo que si vamos a tener que escanear el código para poder que me permita enlazarme a ver primero vamos a intentarlo así como invitado y ya después ah ok ok ya está en la página allá volvimos a ingresar a youtube estamos como invitado no estoy conectado a mi cuenta ok entonces aquí en el móvil va a aparecer ese recuadro con unas como ondas lo vamos a pulsar y acá abajo va a aparecer seleccionar el drive y yo voy a seleccionar el que dice BDHM59 que es el modelo ok y va a decir que se está conectando conectándose a o sea mi móvil se está conectando al equipo ok entonces vamos a darle un tiempecito a que se conecte ahí está otra vez posiblemente ya ya tenga aparezca mi usuario mi cuenta lo más seguro que sí ya aparezca no como invitado sino como ya como usuario ok a ver vamos a esperar vamos a esperar no no estoy como como mi cuenta sino como un invitado acá en la parte superior aquí nos podemos dar cuenta dice acceder entonces todavía no estoy ingresado a mi cuenta al menos en este dispositivo el Blu-ray pero el celular ya está conectado ok entonces podemos transmitir lo que es el contenido este video que están viendo el primerito de arriba esto lo vamos a lanzar al reproductor Blu-ray entonces ya lo toqué una vez que tocas el video te dice reproducir ok das en reproducir y automáticamente dice conectando no reproduciendo en y ahí está el modelo del Blu-ray ok entonces es solamente cuestión de esperar y ya miren ahí está ya lo va a estar reproduciendo déjeme ponerle audio equipo ahí está reproductor y radio despertador fabricado por Sony modelo ICF CD833 es una 3Machine la cual tiene banda de radio AMFM AA ok vamos a silenciar y todavía la calidad no está al a la mejor posible miren se alcanza a ver así difuso va a tardar un tiempo pero ya lo está lanzando ya de hecho ahorita ya la mejoró miren el video dura 31 minutos y ya ahorita en este momento ya ya se puede ver bien ok 31 minutos miren acá está vamos a ponerle aquí 31 y ahí sigue avanzando el video le damos audio milenio y pues la verdad está muy bien ya lo tenemos ahorita conectado tiene buena apariencia unas bocinas frontales esquinadas ok su antena es de tipo cable el cual si está muy extenso está largo el cable y ya lo tenemos ya conectado ok hablando de la cuestión si es compatible con mp3 discos regrabables no es compatible con esos formatos por lo cual vale ok vamos a quitar el audio y por ejemplo para detener el video con el control remoto pausarlo etc se demora algunos segundos pero al final le cuenta mira ahí aparece la pausa si lo hace ok volvemos a darle reproducir hay que ponerle audio y damos reproducir a ver si no ok demora algunos algunos segundos como digo pero al final si lo si lo hace de hecho ahí está reproduciendo hace falta que le llegue ahí la señal son los únicos tipos de discos que va a admitir ahorita tenemos ahí está reproduciendo otra vez ahí está cargando cargando si lo interrumpes varias veces tarda otra vez unos cuantos segundos en agarrar pero si es todo continuo el video sin interrupción lo va a hacer sin problema ok ahí está vamos a salirnos de todo esto ya solamente para que vean que si el video efectivamente si lo está reproduciendo a través del móvil lanzándolo al reproductor blu-ray un disco grabado al interior y ok voy a parar esto ya ya lo voy a quitar ok ya por ejemplo aquí dice se borrará la fila de TV seguro que quiere cerrar el reproductor cerrar el reproductor entonces en este caso ya mi dispositivo ya se se desconecta de la plataforma me parece que ya está desconectado a ver ah no todavía está hemos detenido el video pero acá en la parte de abajo dice plane ahí está el modelo del blu-ray entonces te va a la opción desconectar igual puedes usar tu móvil como si fuera remoto pero recomiendo que mejor bueno mejor lo reproduzcas en un solo toque y no estés interrumpiéndolo cada rato ok aquí ya está desconectado aparece el recuadro de enlace ya en blanco como estaba hace unos momentos y eso significa que estamos ya desconectados ya no estamos lanzando nada ok este es un ejemplo también como aparece aquí en youtube dice quien está mirando ok agregar cuenta configurar youtube kits etc ok entonces aquí es cuestión de ingresar los datos o escanear el código QR y listo ok bueno entonces pues prácticamente eso es lo que se puede hacer con este equipo ya este a estas alturas fue un producto que se fabricó en el año 2014 tiene pues 10 años apenas y como vieron podemos reproducir tanto discos blu-ray DVD mp3 cd de audio normal originales grabados etc discos duros externos pueden ser de estado sólido discos duros mecánicos y también podemos conectarnos a la red o en la plataforma de netflix de youtube también lanzar contenido desde nuestro celular esos videos largos así de de música tanto para relajar pueden ser música ambiental música etc ok videos así largos también ok entonces pues bueno todo indica que el equipo está funcionando bien y este video pues se hizo para que vea la gente que el producto efectivamente se ha comprobado se ha verificado antes de enviar ahorita terminado este video lo flejamos en en celofán y así se queda tal cual hasta que la persona lo ordene y se lo enviamos ok para las personas para las personas que estén interesados o interesadas en adquirir este y otros productos les vamos a compartir los enlaces directos en la descripción y también ahí vamos a agregar nuestra página de instagram para que nos puedan escribir puedan ver el contenido fotos videos de otros productos que han pasado aquí por el canal también y tenemos buzón abierto para quien desee escribirnos ok igual aquí en los comentarios los estamos leyendo todos agradecemos la atención de las personas que se han suscrito las personas que nos visitan que nos apoyan compartiendo el video dando likes igual si les gustó el video por favor apoyen con likes compartan comenten suscríbanse para estar al pendiente de nuevas actualizaciones y no perderse videos de este tipo ok muchas gracias por su atención yo soy Gus Wacker y les deseo que tengan un excelente día saludos a todos bye bye gracias